¡Venezuela! 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 ¿Cuál es una lección que has aprendido de tus compañeros que vas a compartir en tu país? ¿Cuál es una lección que has aprendido de tus compañeros? ¿Cuál es una lección que has aprendido de tus compañeros que vas a compartir en tu país? ¿Cuál es una lección que has aprendido de tus compañeros que vas a compartir en tu país? ¿Cuál es una lección que has aprendido de tus compañeros? ¿Cuál es una lección que has aprendido de tus compañeros que vas a compartir en tu país? ¿Cuál es una lección que has aprendido de tus compañeros que vas a compartir en tu país?